Señores, nosotros anoche estuvimos ahí trabajando, ustedes saben que nosotros trabajamos allá, en esa fiesta. El de bobo ahí fue Roche, porque Roche estaba demasiado endrogado, tenía una nota altísima, y estaba de fresco. Ese tipo con el que discutió es un capo, el que se vea atrás con el suerte blanco es un capo. Entonces el capo, él le dijo a la mujer, el capo, dile a ese mamá que te brinde bebida, que tú estás seca. Entonces la tipa estaba embarazada, pero Roche no lo sabía y se puso de fresco, que por eso era que ella no estaba bebiendo. Y ya tú sabes, el tipo es aquí yo. Y el que está hablando con él alante, que él le está hablando es Guare, pero Roche no lo sabe. Y al capo, Roche le dice, este de segundero, que yo qué. Y la gente le estaba diciendo a él, que se quedara tranquilo, que ese tipo era peligroso, porque ese capo es malísimo. Ese tipo va a toda la fiesta y explota 300 y 400 así relajando. Entonces el capo es aquí yo, y el capo quería entrarle. Con lo que él comenzó a tirar esa trompa fue con los guardias del capo, cuando el capo ya le dijo que le entraran. Y ya tú sabes muchachos, primero le ponen la trompa ahí, después los botellazos. Y la gente de Roche sacan la pitola y comenzan a tirar el tiro. Y ya tú sabes, afuera fue otro rebude, pues. Y el capo agarró y sacó una UCI, loco. Más de 10 pitola en la guagua tenía, en las 3 guaguas que andan la gente de él. Y quería caerle atrás Roche, ya tú sabes, para balearlo antes que llegue a la capital. Y no lo dejaron. Pero tú supiste que hay bobo. Él fue a la discoteca después. Y le dijo al dueño de la discoteca que quiere la foto de la cámara. Para él saber quiénes son. Capaz de Roche y bien. Porque estaba medio bebido. Eso fue lo que pasó, y ya ustedes saben.